Sí, exacto, vinimos a tratar de buscarle al triunfo, pero bueno, lo importante es que no se pierde el clásico. Hemos jugado bien o mal, eso, bueno, queda en segundo plano. Gabriel, bueno, se nota que han hecho un planteo, porque recién hablaba con Tota, que no es fácil la defensa de San Martín, bueno, neutralizar los delanteros de Beguerano, hoy lo hicieron. Sí, exacto, tienen buenos delanteros, tienen buenos jugadores, hay que reconocer eso. Y bueno, contra nuestra arma tratar de hacer lo posible de que nos causen ocasiones de goles, que hemos hecho, creo que tuvieron dos claros de Beguerano. Dos claros, bueno, ya al final del partido tuviste dos claros vos, que respondiste bastante bien. Sí, para eso entrenamos en la semana, para tratar de las pocas o muchas que nos toque, tratar de responderle de la mejor manera al equipo. Un clásico siempre distinto, Gabriel, se juega de otra manera, en la semana se trabaja de otra forma. Sí, exacto, te trabaja de otra forma, me parece de jugar lindo o jugar mal que en segundo plano, lo que importa es no perder el clásico. ¿Cómo viste la jugada esa de Oliveira, que vas justo ahí con el cabezazo, hiciste un paso hacia atrás y la agarraste? Sí, fue una jugada rápida, fue, que yo creo que a reflejo, porque no me dio tiempo nada. Recién hablaba con otros jugadores, también con otros técnicos, donde los arqueros fueron protagonistas al final del encuentro, ¿no? Porque vos sacaste una Oliveira y, bueno, y Fernando Funer le sacó una ahí a lo que fue al Coqui. Sí, exacto, no, sí, los dos, yo creo que, bueno, Fer también un buen arquero y creo que los dos tuvimos un buen partido, los dos arqueros. Y por último, el equipo se va ensamblando con, bueno, de a poquito a Llosa y también los dos López se van ensamblando dentro del equipo, ¿no? Exactamente, vamos, tenemos poco partido, digamos, ellos también se van, se tienen que ir conociendo y eso ya lo sabíamos, tenemos que ir de menor a mayor. A trabajar en la semana y pensando en el próximo. Exactamente, ahora tenemos tres locales y, bueno, vamos a tratar de dejar todos los puntos posibles en caso.